En nombre de todos los ceutíes, un año más, muchas felicidades a nuestra querida comunidad musulmana. Con motivo de la celebración del Ramadán, se inicia un tiempo para la reflexión, de recogimiento, de oración, de purificación, de sacrificio. Un tiempo para mirar hacia adentro y también un tiempo para proyectarlo sobre los demás, para procurar ser mejores con los demás, sobre todo con aquellos que lo necesitan, sobre todo con aquellos que lo están pasando mal, por cualquier circunstancia, sea porque han perdido un ser querido, sea por la enfermedad, sea por la exclusión, sea por la soledad no deseada, sea por un mal trance de los que da la vida. A ellos son a los que hay que prestarle una especial atención porque ellos son los que nos dignifican en nuestra condición de seres humanos. Y también es un tiempo para que Ceuta comparta festividades de distintas comunidades. Por tanto, es un tiempo para poner de relieve nuestra vocación en favor de la fraternidad y de la concordia, para poner de relieve la categoría de esta tierra que, gracias a su gente, a toda su gente, ha hecho de la convivencia y del respeto una manera de ser y de vivir, de vivir compartiendo. Tenemos que seguir cultivando este tesoro inmaterial de todos los ceutíes. Y termino como empecé a todos mi más sincero deseo de paz, de amor, de salud y de bienestar. Feliz Ramadán. Gracias. Gracias.